Hola, en este vídeo vamos a ver si solucionamos alguno de los problemas que han salido con Moses, etc. Os he proporcionado una nueva máquina virtual que si la bajáis y la importáis se llama Ubuntu 16.04 64 bits Server, Moses y Marian Nos va a servir también para probar un sistema de traducción automática neuronal que se llama Marian porque está todo incluido y como característica es que la he puesto como servidor y no como desktop como hasta ahora porque cuando ponemos como desktop lo que pasa es que nos salen máquinas virtuales, son archivos enormes de muchos gigas a veces da pruebas de descarga, tardan mucho, etc. Entonces la única cosa es que vamos a tener que no tenemos interficie gráfica, tenemos que trabajar siempre en terminal pero por otro lado pesará mucho menos la explicación la voy a dividir en dos vídeos, en este de unos cuantos detalles de cómo acceder, cómo están organizados los archivos y cómo pasar los archivos de manera fácil entre el ordenador y la máquina virtual y luego en otro vídeo voy a explicar ya el caso práctico del entrenamiento, de los scripts que tenemos de entrenamiento preparación de los corpus, etc. para ver si con los dos vídeos podemos solucionar todas las pruebas que han habido con Moses Entonces, un detalle, ya la tengo en marcha, pero antes de ponerla en marcha, revisad en settings con la máquina virtual seleccionada, con la máquina virtual seleccionada, con la máquina virtual seleccionada, en settings, revisad si en Network lo tenéis como Bridget Adapter, con esta configuración Bridget Adapter, si no le dais, ¿de acuerdo? cuando lo encendáis y pongáis en marcha la máquina virtual, una vez entráis, recordad que el usuario es m2oc y la contraseña m2oc cuando os pide el login ponéis m2oc, password m2oc, entráis, cuando entréis, podréis ver que esta máquina tiene asignada una IP que es, si hacéis ifconfig, ifconfig, os da esta IP de aquí, que es 192, en este caso esta de aquí la primera, inet address 192.168.143, la podéis apuntar si queréis, 192.168, la vuestra puede ser diferente y esta IP nos permitirá comunicarnos entre nuestro ordenador y este de aquí entonces, que os he puesto en este, si hacéis, cuando entréis, entráis en el directorio recordad que podéis ver que el directorio está con pwvd, estáis en el directorio home del usuario m2oc de acuerdo, pero lo que os he puesto es, en la raíz de todo, un directorio que se llama ta-tools que contiene todas las herramientas que vamos a necesitar de Moses y también de lo que es Marian entonces, todo estará referenciado a este directorio de herramientas de traducción por otro lado, recordad que como no tenemos interfizia gráfica, tenemos que dominar un poquito lo que es el UNIX el lenguaje que utiliza el terminal de Linux, para los usuarios de Mac también el terminal de Mac entonces, en los apuntes de la asignatura hay un apartado en anexos que se llama, ahora os lo digo uso básico del terminal de Linux, aquí tenéis las instrucciones básicas, lo que vais a necesitar seguro como moveros, como crear directorios, como ver lo que hay, también el uso de comodines, la importancia de utilizar el tabulador y además tenéis la misma explicación en vídeo, tanto en castellano como en catalán si os vais a poner con la parte de Moses y no habéis repasado, no domináis un poco esto repasad esta unidad de aquí, que es el anexo 4, uso básico del terminal de Linux en nuestra máquina virtual, ahora no tenemos nada más que las herramientas y lo que vamos a necesitar es subir archivos aquí hay diversas opciones, una era que si sabemos dónde está el propio archivo o está en una dirección de correo que hay de internet que se puede bajar puedes hacer un widget, puedes hacer varias cosas, pero no, voy a explicar una muy sencilla instalaros en vuestro ordenador, que es gratuito, un programa que se llama FileZilla para buscar, os saldrá la página de este proyecto de aquí, entonces veréis que está en Downloads, estará para Windows, a mí me sale en Linux porque es el sistema que he detectado, pero saldrá para Windows y lo podréis ver, Windows, etcétera, de 6432 para Mac, entonces esto os va a facilitar porque lo que es este programa es que tenemos por un lado nuestro sistema de archivos este es el de ordenador que tengo yo ahora, en este ordenador tenemos nuestro sistema de archivos aquí y si nos conectamos a un servidor, a un ordenador que tenga instalado el servidor SSH podemos, como es el caso de la máquina virtual, podemos poner la dirección que hemos apuntado antes en mi caso es 192.168.143, pero puede ser otra, el usuario mtuoc, el password mtuoc y el puerto port 22 el puerto de SSH es 22, por lo tanto ya lo sabes, pones un 22, haces quick connect, te puede salir un mensaje de este estilo puedes decir que siempre confía en este servidor si quieres, entonces aquí tenemos ya lo que es la el ordenador, este servidor que en nuestro caso es la máquina virtual y lo que podremos hacer que ahora lo veremos en el próximo vídeo porque explicaré todo el proceso de entrenamiento lo que podemos hacer es subir archivos desde nuestro ordenador hasta este servidor de Linux vamos a hacerlo por ejemplo, recordad que podemos utilizar si queréis, aquí en el anexo 7 de los apuntes tenéis una serie de cuerpos que están divididos en trozos pequeños, entonces podemos bajar por ejemplo el del dcb, hay otros más, bajamos el dcb, yo concretamente lo he puesto, este terminal es el de mi ordenador lo he puesto aquí y hago un zip, de acuerdo, perdón, un zip y el nombre del archivo, lo descomprime y aquí tenemos, vosotros lo podéis descomprimir con cualquier programa de descompreso de archivos, de acuerdo entonces yo por ejemplo voy a trabajar, para que sea rápido el entrenamiento, voy a trabajar con los de 10.000 entonces fijaros, en el file zila, bueno primero que aquí en m2box, si queremos lo que podemos hacer ahora no nos liemos, estoy en la máquina virtual, en el servidor, en este directorio puedo crear mkdir por ejemplo ecb, creo un directorio ecb, voy a ecb, de acuerdo, aquí no hay nada, pero ahora si vas aquí, aquí como que lo hemos creado cuando estaba abierto, tenéis que hacer refrescar, esta de aquí, vale y aquí tengo el directorio ecb, no hay nada, entonces yo donde he puesto esto de aquí, lo he puesto en mi home si estáis trabajando en local con windows saldrá la típica estructura de windows ecb y lo he puesto en ese directorio ecb, y lo he puesto en el directorio Cuando he seleccionado el directorio, tengo todos los archivos aquí abajo, a veces tienen que redimensionar las pantallas. Voy a utilizar para que no tarde demasiado, y no tampoco sea demasiado pequeño, el de 10K, el de 10.000 segmentos. Este es pequeñito, lo subo, fijaros, ahora lo subo, no tarda demasiado, y entonces si yo me voy a la máquina virtual, aquí ya veo que tengo estos archivos aquí. ¿Qué es lo que vas a necesitar para entrenar el sistema de traducción automática? Cosa que voy a explicar en el siguiente vídeo, para que no sea demasiado largo. Intentad llegar hasta este punto, el de bajar la máquina virtual, el de ponerla en marcha, el de instalarmos el FileZilla, bajar los directorios, los archivos que necesitéis, y entonces explicaremos la segunda parte, cómo utilizar los scripts. Venga, hasta ahora. Gracias. Gracias.